La mayoría de los ciudadanos están acostumbrados a quejarse por todo y rara vez se toman acciones cívicas que lleven a generar ese cambio que se quiere. Pero hay un grupo de ciudadanos que cansados de tener una actitud pasiva frente a las diferentes problemáticas, decidieron tomar acción sobre una que afecta a todos los habitantes. Y es que los huecos de la ciudad vienen siendo una constante en las quejas de las personas que a diario transitan por las vías de Ibagué. Es así como cuatro sujetos decidieron lanzarse a las calles y ellos mismos tapar estas afectaciones en las vías. Los llamados tapahuecos llevan en su historial 116 huecos tapados en la ciudad. Y con la ayuda de algunas personas logran conseguir el material y las herramientas para lograr esta labor cívica. El apoyo que sea con un donativo o en este caso un comiso, pero la verdad esto es una crítica constructiva para la alcaldía, que pongan pie a ver cómo es posible que un grupo de muchachos hagan una labor que debería hacer la alcaldía, y no un particular como tal. Y vean el tamaño de esos huecos, huecos de asesinos. Y aunque para la mayoría es un acto que merece el aplauso de la comunidad, hay otras personas que como indica Diego Fernando no ven con buenos ojos su labor. Nos han llamado la atención, pero también estamos haciendo una labor muy bonita, entonces les pedimos por favor que tengan paciencia, señores conductores. Lo cierto es que tal vez si los ciudadanos tomáramos más acciones cívicas como estas de los tapahuecos, la ciudad de la cual nos quejamos tanto sería un poco mejor. ¡Suscríbete al canal!